Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, ya está activo el evento de Snowball y vamos a hacer la primera partida Reglas, métete en una pelea de bolsas, perdón, de bolas de nieve de 5 contra 5 en la zona exterior de Chalet Donde los equipos tendrán que capturar la bandera del otro Configuración, 5 vs 5, una ronda, temporizador de 5 minutos, una fase de preparación, reaparición El objetivo de la misión es capturar la bandera, tienes que defender tu bandera y capturar la del equipo enemigo Gana quien capture primero 5 banderas o quien haya obtenido más cuando se acabe el tiempo Si ambos equipos empatan, comienza la prórroga y gana el primer equipo que capture la bandera o elimine a todo el equipo rival Hay potenciadores en este caso que son lo que hace guay el evento como tal Dice, todos los agentes cuentan con bolas de nieve y botes de humo Las habilidades especiales son diferentes para cada agente Pueden ser cargas candela, sistema de proyección roue o granadas golpe de nieve En este caso las ganadas golpe de nieve son las de no más, si no recuerdo más, creo En el campo de batalla hay multiplicadores que ofrecen puntos de salud o municiones adicionales Que aumentan la cadencia de anunciamiento o la velocidad de movimiento Vale, vamos a dar ya directamente a buscar Me he puesto los multiplicadores, gente, para ir a tope De hecho, desde hoy viernes a las 6 de la tarde hora española hasta el domingo a las 6 de la tarde hora española Tenemos un multiplicador del 50% de tanto de fama como de bonus de punto de batalla Vale, esto lo da Ubisoft, el tema de este 50% de cada uno de ellos ¿El por qué? Está obligado Ubisoft a dar una recompensa cada vez que sus servicios van mal Vale, pero eso siempre lo hace Uh, vale, vamos a ver todos aquí Vale, vamos a coger a Doca Vale, ay mierda, vamos a coger a Doca Eh, vamos a coger a Sengs Quería coger alguno de los nuevos, perdón Ah, lo quito, vale, perfecto, gracias Vale, gracias, gracias Vale, lo he dicho, estamos con suscriptores Estamos aquí con todos ellos Con Magic, Tomás, Furru, Wetoni Vale, creo que va a ser el mismo evento Vale, no puedo jugar demasiado bien con esta vaina ¿Esto qué era? ¿Esto coño es? Tú, vale No sé si le estoy pegando Así Ay, no puedo saltar Yo he intentado saltar Vale, gente, creo que es exactamente el mismo Vale, solo que incluyendo ¿Quién es la rata que está ahí conmigo? Que no le avanza Le te queda uno de vida, tú Madre, vaya palizón Nos están pegando, tú Lo he dicho Creo que no ha cambiado absolutamente nada ¿A qué me han cogido? Ah, que están aquí Mamma mía Pero, amigo Nosotros sabemos que hay que hacer y dar No lo sé Los suscriptores saben que hay que hacer y eso Porque tanto Que se lo llevan Ay, cabrón Ay, perdón Tengo que hacer una cosita, gente Siempre me pasa igual Interfaz Normal Ahora sí Tiene que ver eso de arriba Vale, ahora sí Vale Pues de momento lo he dicho Es exactamente igual Han metido un par de cosillas así extra Como personajes Pero, en resumen, es lo mismo Vale, tenemos la G ¿Esto qué es? Mamma Vale, uno en toda la boca, tú Uno Mamma Vale Creo que son dos, tres impactos Para matar a alguien El mejor, sin duda Es el que tiene como una especie de nomad Nosotros tenemos el de Sengsex Una puta basura, ¿verdad? ¿Para qué me interesa a mí no ver? La verdad Me pongo ahí a hacer un fuego ahí a tope Vale, de momento van ganando de 0 a 1 Vale, menos mal Menos han muerto Vale, creo que son tres A ver, vamos a ver la vida que tenemos El evento Como tal Voy a utilizarlo única Y especialmente para farmear ¿Vale? Por eso me ha activado todos los multiplicadores Además, sumado al tema Este obligatorio de ellos A ver Tota, 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 tota Me quedé aquí campeando, tú Una torreta Vale, vamos 0 a 1 Son cinco minutos de partida ¿Verdad, gente? Si no me acuerdo mal ¿Le he matado? No, he matado uno de ellos Asistencia eliminatoria Vámonos Tiene esto mucho A ver Vale, si No tiene mucho A ver Mucha caída, ¿no? Creo que no, gente Bueno, o sea, ahí va La frente, le he dado Ahora sí Está muerto, lo ha matado, vale, vale Ah, no lo ha matado, tú Un poco extraño, eh, el tema de este Pero bueno, eh, lo he dicho También creo que daban un alfapack De eventos, pero de momento no lo han dado De momento no están ni los desafíos, pero van a dar Un alfapack, por lo que hicieron, vale Una detrás, vale Son tres, vale, estaba averiguando cuántos eran Eran tres ¿Me puedo correr de alguna manera? Sí, ¿verdad? Vale, son tres Este me da velocidad, el rayito me da velocidad Vale Este me da, ah, este me da disparos extras Vale, este me da disparos extras, o más velocidad Y disparos ¿Somos capaces de llegar? No, ¿verdad? Es que me da miedo Pasar de aquí porque nos van a robar todo Vámonos Vámonos Vámonos, fuera ¿Han cogido el plantel azul? ¡Cójanlo, cójanlo! ¡Menuda mierda! Hay unos campeandos ahí arriba Vámonos Hay que matar a ese Una izquierda, ¿vale? ¡Vamos, amigo! ¡Vámonos! Igualmente, a ver, aquí lo único que se puede hacer como tal para transhardear Es de los pocos eventos que no se puede hacer demasiado para transhardear, ¿vale? ¡Cóbranme! ¡Me lo llevo! ¡Coño, eh! ¡What the fuck! El de las candelas acaba de enterarse ahora ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Ayuda! ¿Esto qué era? No sé qué es eso ahora ¡Lanza un poco de humo! Vale El de las candelas acaba de enterarse que puede hacer eso, tú ¡No, no, no! ¡Gente, gente, gente! Delante de... Delante de las banderas No puedo entrar hasta que se esté aquí, ¿no? No me deja... Ah, porque está delante ¡Ah, no! ¡Fuera! ¡Me las piro! ¡Au! ¡Va, ma! Vale Uno de nosotros tiene las cargas de Nomad Que las use, por favor Si tenéis habilidades, ¿vale? En el ratón Al menos yo como lo tengo tal Utilizadlo ¡Uy, ya lo veo! ¿Qué no te está utilizándolo? Encima yo tengo la mierda del Saints Que es una puta basura, tú Lo que yo no entiendo es Que hacía Magic con la bandera Porque estaba con la bandera ¡Oh, que se lo lleva, gente! Ah, mira, a ver Vale, tenemos que meterlo aquí Interceptar ¡Interceptarlo, interceptarlo! ¡Mamá! Somos muy malos, ¿eh? Somos muy malos, tío Nada, la primera partida Ya, echamos otra, ¿vale? Recordad que tenéis habilidades Utilizadlas Literalmente los otros Teniendo a la cegadora Tirando ¿Para qué van a servir aquí En este mapa abierto? Pues justamente para cegar a todo el mundo Si es un mapa lineal Tanto las Nomad como las Candelas Es lo mejor, es lo más fácil G-Way Venga, vamos a la siguiente partida Este se ha hecho mejor ya Vale, pues entonces pillé a todo el personaje Ahora pillaré yo el de las Candelas Que era Doca O si no, no Voy a pillar a Nomad, tú Vale, a ver Eh... Puntos Bueno, partida-partida 75 De bonus Pues no anda demasiado A ver, también digo Hemos perdido esta Vamos a darle otra, ¿vale? Vamos a darle un poquito y tal Al principio es un poco caótico Porque son muchas cosas que tener en cuenta Como por ejemplo Tienes, creo que son 3-4 multiplicadores En el suelo, que uno te da velocidad de movimiento Otro te da salud Otro te da velocidad de disparo ¿Vale? Disparas mucho más rápido Y el último como que te recarga tu habilidad ¿Vale? Que hagan un así como lila Un pepinote Pero no me recordaba, la verdad Y coincidentemente el de los peores Saints Pues ya ves tú Saints ¿Para qué? La verdad O sea, lo mejor es O la Nomad O la Candela Es que sí, que se te puede servir a lo mejor Para cubrir mientras vas avanzando Pero Una puta castaña, ¿sabes? Total, te vas siguiendo justamente El La persona, mejor dicho Cuando estás con la bandera Así que es un poco castaña, ¿verdad? Y luego ya digo Tío, lo que pasa La gente que utiliza a los personajes Loco Nadie estoy usando la realidad Tú La mía, además que vale Literalmente para cuando se coge la bandera Y tirarla Al principio es absurdo Porque lo puede utilizar enemigo Vale, dokaevi sí o sí Mira O dokaevi Este, este, este El Montaña Que no ha dado dañina Que todo el impacto Le hace retroceder a la gente Esto es de la puta locura, tú Este es el mejor Están guapos los logos Esa gente Están muy guapos, tío Eso sí que mola bastante Están muy chulos, tío Están muy guapos Están muy, muy bien, tío Los iconos que han hecho Personalizados Tal y cual Sí, sí, sí Está muy chulo Creo Vale Pues gente Lo dicho Estaremos igualmente en directo Toda la tarde aquí en YouTube Vale, dándole un poquito de caña Todo esto Así vamos farmeando Que vamos a subir Pues todo el pase a nivel 100 Con este evento Sí o sí Y vamos a ver Cuántos alzapas extra nos llevamos Pam, pam, pam Pam, pam Venga, a ver Vale Estos son velocidades de ataque A tope Vamos, me ves Vamos, vamos A tope Me lo llevo Te apoyo, vale Estoy contigo Te curo la espalda Vale, el principio Tería sido tuyo Ayudad a los que se lleven la bandera Vale, ayudadlo Y si veis que un compañero Está pegándose con alguien Ayudadlo también Vale Vale, muy bien Uno por la izquierda Vale, muy bien Uno y medio Mira ese Qué caro Las mierdas No manden No se hace fácil ¿Sabes? Mamá Mamá La penta La penta aquí Mamá Le he pegado No se, le he pegado Le he pegado A ver si Un poquito de derecha Ayudad Llevo cinco No se que se que es esto La verdad Cinco Sí, voy a ser que lleve cinco Te lo digo Tanto el de Nomad Que es una locura Porque tira todo el mundo al suelo Como el otro Voy a quedarme aquí Me quedo yo aquí Defendiendo ¿Vale? Es por esto Para la gente Aquí se defiende Y se ataca Vale, no Estos ratos va a atacar Tengo dos izquierdas ¿Me podéis ayudar? Muerto Muy buena Me quedo yo defendiendo ¿Vale? Ataca Ataca Vale, atacáis vosotros tres entonces Nos quedamos dos aquí en defensa Es que tiene que ser así O sea, el juego es así Gente, como si fuera un partido de fútbol Y aquí lo he dicho Lo único tryhard que se puede llegar a hacer Es que cinco ataques Se lleven la bandera Y se pongan luego los cinco a defender ¿Sabes? Vamos Vale Cuidado que hay pasillos por abajo Sí, sí Vale Que pueden pasar por ahí A tope Ya tenemos dos banderas Esa es Vámonos Pero está seguro El evento como tal está guay Gente, esto es velocidad de Vale, esto me da velocidad de movimiento Voy Aquí conmigo en el centro Oh, no está muerto Obviamente cuando ellos cogen Mira, eso de ahí arriba Ese lila Es el que te da como la habilidad de nuevo ¿Vale? Te restablece la habilidad Dale, dale Te cubro Por favor Vale, vamos a pillar esto A velocidad Vale Vamos Vamos Mamá Una arriba conmigo Uff Te pone nervioso, gente Cuidado, la derecha Tienes a otro tocado Gente, te pone nervioso, eh Está ahí a punto de morir O sea O le das o te mueves O te mueres Vaya Se va a quedar esto blanco A la derecha Voy No puedo subir Uno más Arriba Por izquierda venid mucho, ¿vale? Está muy guapo, eh Están pulsando todos Vale Que vaya uno por atrás Fuego de extracción, amigos Izquierda, ¿vale? Vamos a ver A ver Tiene caída esto, a ver Hay fuego Fuego de extracción, eh Todo el mismo sitio, tío Hasta que salgas Vamos a acampar la zona, tú Ah, bueno, ahí Fuego de extracción Muy malo, tío Esperto Estoy jugando un poco A ver Un poco de justo Estoy jugando con el brazo aquí Sin apoyar ¿Vale? Para el tema de tatuaje, ¿vale? Pero bueno Igualmente no me da Tampoco muchos problemas ahora Hasta aquí va algo No sé ¡Opa! Salió justo, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Alguien aquí, verdad? Vamos a conocer a una, gente Más siempre allá Vámonos Mamá Mamá Soy una muerta en la noche Vámonos Vámonos Venga ¿Esto qué es? Cura Vámonos Corre, corre, corre Ayúdenme Son tres Corre Corre como puedo Vale, vale Está muy bien Muy bien, ahí Hemos entendido el rol Muy bien, muy bien Bueno, amigos Vale, gente Ahora sí que sí vamos a verlo La partida no entendía nada Sorry No, no, es normal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver cuántos puntos nos dan A ver si nos dan muchos puntos Del pase de batalla De los puntos de fama y todo eso Lo he dicho Aquí voy a farmear mucho El pase de batalla Bueno, el pase de batalla Y farmeo de fama como tal, eh De hecho, seguiré en dirección Porque jugaré igualmente Con sus criterias, ¿vale? Os decía de subs Así que Vamos a darle Vale, 250 por 5 minutos Está de puta madre, la verdad De hecho es bastante Battle Pass Vamos a ver lo que nos dan De Battle Pass Joder, 600 Pues muy bien, la verdad Y esto Bueno, en fin Te pedimos por aquí En el videito Para Youtube, gente Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Y ese like arriba, por supuesto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes